La Corte abrió dos investigaciones contra el expresidente de la Cámara, David Rasero. Una se trata sobre los supuestos cobros a miembros de su unidad de trabajo legislativo, UTL, la cual avanza en el despacho del magistrado César Reyes. La otra investigación será por las presuntas conversaciones con el director del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, Jorge Londoño, por supuestos contratos direccionados y manejados por un familiar del expresidente de la Cámara. Este último caso está siendo llevado por el magistrado Francisco Farfán. Asimismo, Rasero también está siendo investigado disciplinariamente por la Procuraduría desde el 30 de septiembre por la supuesta solicitud de dinero a personas que formaron parte de su UTL durante su mandato entre 2018 y 2022. La indagación se originó a raíz de una publicación de Daniel Coronel titulada Doble Rasero, en la que expusieron chats que supuestamente demostraban que Rasero pedía un alto porcentaje de su salario a su entonces asesora de UTL, Estefanía Montoya, en diciembre de 2019. Los mensajes revelan que Rasero podría haber recibido hasta 4.300.000 pesos. De acuerdo con el Ministerio Público, Rasero aparentemente dio instrucciones a uno de sus subalternos, también parte de su UTL, para que abandonara sus funciones y se dedicara a un mercado de frutas y verduras, un negocio privado de su propiedad. Rasero, en respuesta al periodista Coronel, afirmó que era común que él y sus subalternas se prestaran dinero, lo que podría explicar el contenido del mensaje. También se filtraron mensajes de Leonardo García, otro miembro de la UTL de Rasero, quien supuestamente fue asignado para ayudar con el negocio privado del excongresista del Pacto Histórico.